Y bueno gente, este es un nuevo video, así de fácil se cierra un servidor, así de fácil, porque saben quién soy yo y me tienen miedo ¡Hey! ¡Lo dudo! Y ahí está, punto muerto, ¿listo? ¿Listo? Ahí está, llegamos a 10, llegamos... Pucha, Luan no puede enviar nada, viejo Ah, necesitan pues cuenta verificada, dijiste, ¿no? Y ahí está, ya iniciamos, ya iniciamos ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Oye, pues cabernazo, mi causa, Luan! ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué no entraste? ¿Por qué no te verificaste tu cuenta, hermano? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de verificar tu cuenta, hermano? ¡Oblígame, perro! ¿Puede ser? No lo sabemos Pues no me dejó Ya le comenté, Z, Z, Z Sí, ya me di cuenta, hermano, ya me di cuenta Yo dije, uy, ¿quién comenta Z, Z, Z? Tantas personas que me comentan esa Pero no, tiene... Cerrando el servidor ¡Eh! ¡Máquina, ¿qué pasó? Fuimos timbados ¡Timbados! ¡Embaucados! Fuimos embarajiñados ¡Esto ni siquiera existe! Y bueno, gente, este es un nuevo video Así de fácil, se lo cierra un servidor Así de fácil, porque saben quién soy yo y me tienen miedo Yukirito 2014 Dice Tan pro eres mano G.A.V No sé, viejo, es natural de mí, digamos O sea, no sé, viejo, qué pasó, viejo Pero, ¿viste? ¿Viste el...? Estoy tan pro, viejo, que ni jugando O sea, no necesito jugar para ganar, viejo Hay algo que este joven no haga bien Son cosas que pasan, viejo Algunos un día tendrán este poder Hoy hacemos cosplay de Boomer Si es que llegamos a la meta en una semana Eh... Hago el cosplay de Boomer Y... Y después hago el cosplay de Charge Después el cosplay de Hunter, de Spitter Y así un montón de manos ¡Qué ofertón! Vamos de aquí Ok ¿Ustedes creen que la hagan bien? Después uno al Charge Ya, 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 ya Esperen, esperen Ahorita la hago, ahorita la hago Hola, buenos días ¿Qué haces Charge, pelotudo? Oye, ojalá Pitrimitri con vos, hermano Ey, la vida es un riesgo, carnal ¿Qué cagada con ese Charge, viejo? ¿Cuál F1 al Hunter? ¿No ves el Charge? ¿Dónde se puso? Eso sí es The Gunsters The Gunsters Mi otro de viejo Qué rabia ¿Por qué nada me sale bien a mí? No, cabrón Eso es pasarse de pinche lance Ya, todo me sale bien, ¿no? Pero Ya para Lenzy, acá Ya era Ya voy a ser tan, viejo Voy a ser tan ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? ¿Cómo era el bug? ¿Cómo era el bug? ¿Alguien se acuerda del bug? ¿El bug? ¿El bug? Oye, Perken, estás demente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Salto? No sale, oye Oye, no salió Perdimos a Stark Ahí está, lo logró Qué buena onda Muera el tan, mi tan ¡Ay, lo logró el tan, hermano! ¡Sí! ¡La contento, hermana! ¿Ya se muere el tan? ¡Ay, no lo pude! ¡Pero igual la ganamos! ¿Qué dio el tan, vos? Yo siempre confié en el tan, hermano Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Ay, mi hue... ¡Mi hue... Tan loco! ¿Quieren reiniciar la partida? ¿De qué? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Yukirito 2014 Dice Pero tu cámara no deja ver Sí, me salió ¡Ay, me asusté por un poco! Y a la siguiente partida Lo pongo con filorita Y nos filoreamos entre todos, hermano Esto no era parte del trato Nos filoreamos, hermano Nos filoreamos ¿Cuál es el problema, viejo? A los peruanos les gusta filorearse Eso me han dicho, hermano ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué, a la haraco, pues? Voy a despegar Otra vez Dice El comando Antes para saber Solo el cual se cura De la familia Ah, ok Vamos, Eric Concha a su hermana Esperen, esperen Yukirito 2014 Yukirito 2014 Dice Así para que cuando la crees este concierto Yukirito 2014 Dice Se fueron todos ¿Qué? Sí, periodo Se fueron Un breto Yukirito 2014 Yukirito 2014 Dice Ragearon a KKXD Porque no le abrieron el tank Pero nosotros no Nosotros hicimos el truco, digamos O sea Si ellos no saben hacer el truco Es su culpa, ¿no? No es nuestra culpa O sea Tienen que aprender a hacer el truco, digamos Si no saben hacer el truco A eso se le llama estrategia Yukirito 2014 Configure Yukirito 2014 Bueno, gente Cerramos otro servidor No deja de MXD No olviden suscribirse Activar la campanita Dejar tu like Y somos unos jóvenes Juego hermano ¿Viste? Cerrando servidor Viejo Cerrando servidor Chil Chil Chil